Amigos de Noticiel, el índice de calor hoy ha estado sobre 105 grados en el área de Lajas, en la zona de Vega Baja, en el área de Juana Díaz. Hemos tenido múltiples reportes de índices de calor muy altos. La bruma del Sahara también manteniendo estas condiciones de bruma y la calidad de aire en deteriorado. Así que han sido unas condiciones, verdad, que son buenas para las personas que quieren hacer actividades al exterior donde necesitan buen sol. Pero a la misma vez hay que tener en consideración la hidratación y la protección de estos granos de arena que afectan las vías respiratorias. Y como saben, pues las condiciones del tiempo van a estar más bien de esta misma forma por lo menos hasta el jueves. Porque ya el viernes llega una débil onda tropical y de sábado en la noche al domingo, al lunes, tenemos entonces otra onda tropical que va a estar llegando a Puerto Rico. Ninguna de estas ondas tienen desarrollo ciclónico, más bien son ondas tropicales que van a venir con los vientos alicios a inyectar un poco de humedad. Realmente el polvo del Sahara domina el Atlántico y ante estas condiciones, pues las ondas tropicales no van a poder fortalecerse. Mientras tanto, está Henry cercano al área de la isla de Bermuda. Este fenómeno atmosférico continúa como tormenta tropical, pero se mantendrá sobre aguas abiertas. Mientras que Grace, como una tormenta tropical, estará ya saliendo de la región de Jamaica sobre la zona más cercana a Yucatán, donde actualmente hay un aviso de huracán, puesto que este fenómeno puede convertirse en huracán antes de llegar a las costas de México. Aquellos de ustedes que tengan intereses en Cozumel, en Cancún, por favor, estén muy pendientes a los boletines meteorológicos. Para Noticel, esta es su meteoróloga, Ada Monzón. Gracias por ver el video.